Hija de un tramoyista y una actriz, Dorotea nació en Irlanda en 1761. Con 13 años hizo su debut en el teatro, convirtiéndose más tarde en una actriz prolífica. Mantuvo relaciones sentimentales de lo más dispares, desde un teniente del ejército hasta un actor de su propia compañía. Con 30 años y tres hijos en su haber, conoció al duque de Clarence, futuro rey Guillermo IV del Reino Unido. Mantuvieron una relación sentimental durante 20 años, de la que nacieron 10 hijos ilegítimos. En 1811, tras romper la relación, firmaron un acuerdo. Guillermo se quedaría con la custodia de los niños, y Dorotea con la de las niñas, además de una pensión anual. El contrato contenía una importante cláusula. Si Dorotea volvía al espectáculo, lo perdería todo. Tres años después, las deudas la empujaron a subirse otra vez al escenario. Una vez que el duque recibió la noticia, le quitó la custodia y la paga. Para evadir a los acreedores, Dorotea huyó a Francia, y murió un año más tarde en la masa absoluta de las pobrezas.